No cabe duda que muchos de los que seguían la transmisión de los Oscar 2019, fueron testigos de las caras. Que Olmo Teodoro, hijo de Alfonso Cuarón, hizo en plena alfombra roja. Sin embargo, estos gestos, que para varios fue motivo de burla y buen pretexto para crear memes, tienen una explicación, y es que luego de que se le criticó al joven de 13 años, cabe recordar que su padre, director de Roma, dio a conocer en 2008, en entrevista para Notimex, que Olmo padece autismo, razón por la que actuó de esa manera en los premios. Conocea, los artistas que se llevaron el premio a peor vestido de los Oscar, incluso Cuarón reveló que por un año tuvo que alejarse de los escenarios para cuidar a su hijo que en ese entonces tenía 4 años, México es un país En el que miles de niños padecen esta condición y no tienen sistemas de apoyo ni la confianza de los Padres, yo tengo un niño con esa condición y puedo decir que afortunadamente tengo los medios económicos y el acceso a especialistas y por lo mismo he dejado de trabajar, suspendí todos mis proyectos para dedicarme a mi hijo Paréntesis que abre punto 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 paréntesis que cierra En nuestro país casi nadie le presta atención al problema y para colmo, muchos niños son de bajos recursos y Los que tienen van a Estados Unidos a tratarlos por eso yo invito a que la gente se informe al respecto, destacó el cineasta. Estos son algunos memes que se difundieron en la red flecha hacia abajo sin respeto Cinemex crea meme de hijo de Cuarón y genera enojo en redes sociales La empresa de entretenimiento también decidió unirse a estas burlas y Creó un meme en donde Olmo Teodoro es protagonista, cuando vas con tu cruz al cine y pide el combo Nachos con extra queso, un oidog y la quincena es el jueves Ante esta imagen, algunos usuarios en redes comenzaron A hacer comentarios negativos a Cinemex por lo que al cabo de unos minutos, la empresa lo borró, pero ya Era demasiado tarde, alguien ya había hecho la captura de pantalla y esta penosa situación se viralizó Autismo, un trastorno, fuera De este mundo, el autismo es un trastorno neurológico que afecta a las funciones del cerebro Padecimiento que se da a nivel mundial, en uno de cada 160 niños De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud OMS Hay personas que pueden ser muy inteligentes y otras que no Si bien no es sencillo diagnosticar este padecimiento Algunas de las características son flexibilidad del pensamiento y de su manera de actuar Los niños entre 12 y 18 meses, que es la edad en la que se pueden apreciar estos síntomas, no permiten que se hagan cambios a su rutina Tras el paso de los años, el autismo puede generar reacciones de hipertensión o hiposensibilidad a través de estímulos sensoriales ya sea Auditiva, visual o táctil Se dice que una persona autista vive su propio mundo, sin embargo, existen distintos niveles de Autismo, es por eso que no se debe juzgar a las personas con este trastorno, ya que tras estos rechazos Por la sociedad, se les ha perjudicado a su desarrollo educativo y laboral El mejor tratamiento para los autistas es El apoyo de la familia, ya que deben tenerles tolerancia, así como servicio de calidad sanitaria y educativa El mejor tratamiento para los autistas es